Música Qué dulcemente que canta una manteca y el guerrillo al oír de una paloma el más sonoro gemido, el más sonoro gemido. Música Qué dulcemente que se oye de una paloma el gemido, que resuena en las montañas de Judá como en su nido, de Judá como en su nido. Música En las montañas resuena el eco de ese sonido y en la casa de Isabel se oye un dulce parío, se oye un dulce parío. Música Más que mucho si la voz es del concepto sonido, y si el concepto es el verbo, ¿cuál es la voz de ese mismo? ¿Cuál es la voz de ese mismo? Música 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 Música